Fumigamos viviendas para prevenir el dengue. Visitamos el barrio agrario a fin de constatar las acciones de control del mosquito transmisor de la enfermedad. Posteriormente, se dialogará con médicos para que brinden a la comunidad la atención correspondiente a los pacientes que sufren fiebre o que hayan tenido una vinculación con las áreas de riesgo. Estamos en una situación regional porque los países limítrofes están con una alerta que se transmite a la Argentina y estamos en este momento supervisando esta campaña para prevenir la proliferación del mosquito a fines de evitar problemas de dengue.